Hola amigos de todo el país y comentarles que en este preciso momento ya lo que son las autoridades de las organizaciones sociales ahí podemos observar ya están trasladándose a la asamblea legislativa multinacional van a ser parte de la sesión que va a realizarse en conmemoración de los tres años de gestión cumplidos ya del presidente Luisa C. Catacora y en este momento el vicepresidente David Choquehuanca sale de lo que es Palacio Quemado para dirigirse a lo que es la asamblea legislativa, lugar donde se va a desarrollar la sesión la primera sesión de la nueva legislatura la asamblea legislativa de esta manera el vicepresidente David Choquehuanca se dirige se dirige a la sesión a la sesión de la asamblea legislativa donde el presidente Luisa C. Catacora va a brindar su informe de invitados especiales